Esto es Proyecto Sonideo.com Por causa de la charanga por la barriada yo digo usted Vámonos Molina Nos vemos el día 5 Mira como dice Súbale Vamos a ponerle sabor chaparrita Ándale chabelo Mi compadre Chato Club del Monto Y después de eso que Yo me mojo por la charanga en camulata pero la van a bailar Como dice En el Colmo 2000 Dale Dale Su red pique de cuero señores yo se la voy a adornar con el cuero Vámonos Batata La que la queremos bailar ¿Qué sabor? La que la llaga, la que la queremos bailar El agua Mucha descarga Mucho sabor En el Colmo 2000 Vaya sabroso Echa el burro Y ahora Y ahora Vaya Bueno señoras y señores Y después de esto ¿Qué? Bueno señoras y señores Y después de esto ¿Qué? Señoras y señores Y después de esto ¿Qué? Club del Monto ¿Qué? Ya se va a partir el pastel El mire A bailar Es una estación Para el sexto estrella Venga ritmo Para Charancito y mi chaparrita En la Pachicanco Y después de esto ¿Qué? Bueno señoras y señores Y después de esto ¿Qué? Dale Chato ¿Qué puede? Chato Padilla Pues mire Johnny de Tepito La Charanja Con los chinchorreros Ritmos sabrosos Y contagiosos De Colombia Rumba Rumba Para Paloma y Leslie Club del Motón Chúpate esa mandarina Y después de esto ¿Qué? Bueno señoras y señores La Tropicandente Radio Y después de esto ¿Qué? Después de esto ¿Qué? Pues mire Vaya con sabor La Charanja Con los chinchos Vámonos a leyes de reforma Aniversario masacre La Charanja ¿Qué? 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 ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 El agua El agua ¡Qué calor! ¡Pero qué sabor! Con el sabor del Miramar Zapatero Remendón ¡Dame mi cuarón! ¡Oye! Chucuchá, 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 chucuchá La sede de la estación para el cabelo del cerro Allá en la calavera Póngale más piano ¡Oye! Póngale más piano Para los morenianos se te pide la delincuencia organizada ¡Oye! Comandante Aguirre Club del Montón Sácale filo al lápiz ¡E, eh, eh, eh! ¡Suena! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Para los cintos, cruces y los chingos super estéreos Club del Montón ¡Aui! ¡Ain! ¡Aí, Ducardio! Club del montón Ándale chiquis Zucali Y la quinceañera del sabor Un saludo